No repetiré los errores de Emhyr. ¡Por la gloria de Skellige! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! No le gustas. ¡Alba! ¡No le gustas! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Gracias! Si alguien te pregunta, ¿no me has visto? Inclínate en ante la legítima emperatriz de Nilfgaard. Modron Freya es paciente, pero no tolera los insultos. ¡Por favor, excelencia, más despacio! ¿Me estás llamando cobarde? ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué sucede? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!